Son muchos años que pasaron sin decir te quiero En verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años yo haciendo el intento Pero el momento perfecto no encuentro Robarte un beso mi más grande anhelo Llevarte al cielo y nunca regresar No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como el gallegato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposa Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Me estoy volviendo loco No me conozco Me vida al espejo y hasta padezco un otro Déjame robarte un beso que me la cura Con esa suquita que me quita la amargura Es que con un beso tuyo hasta la vida se entiende Es el que mejor dice que esto se tiene Con eso es que yo trato de robarte un beso No dejes a ella me pudejo a eso Dejen de robarte un beso que me llegue hasta el alma Como el gallegato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Al mirarme así te robo un beso Besos que hace que tu viaje sin regreso Apeña de mi corazón hoy lo confieso Tiene la sonrisa que me lleva al cielo Los besos me matan La noche es tan larga sin ti Yo no quiero vivir así Hoy quiero enamorarte una vez más Confieso que en tus sueños quiero estar Sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago rey Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago rey Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como el gallegato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, déjame sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso y igual te sé de nada Baby déjame decirte que tus ojos me matan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas